Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universalis 4. Si os acordáis en el episodio anterior, pues atacamos a Francia, en Canadá más o menos, bueno, no en Canadá más o menos, en Canadá directamente, pues ahora estamos sufriendo todas las consecuencias casi, porque nos están atacando aquí los napolitanos y demás, y ya sabemos cómo son los europeos. Nos sacan tropecientas mil investigaciones, así que nos la tenemos que jugar el todo por el todo casi. Tenemos que hacer un ejército mercenario. Vale, más o menos así. Los... Aunque esperan, lo mejor... Es que desconozco y... A ver, conociéndoles, ¿qué van a hacer? Irán a la capital... La ocuparán y listo, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que pasen por un momento. Este quieto, un momento, vas a moverte echando leches para acá. ¿Cuánto vas a tardar? Bueno, no lo sé. Estos mejor los vamos a reunir un poquito más abajo. O no, sí, está bien. Está bien, la dejamos ahí. Vamos a reunir a los siroqueses. A ver qué nos va a pasar ahora. Vale, ahí van. Tenemos para una idea. A partir de ahora la corrupción nos va a dar igual. Porque es que si no nos arriesgamos a... A eso, a que... Son mayoría. Tenemos que aumentar nuestro índice... Nuestro índice de tropas y demás. Va a costar bastante, pero bueno. Vale, algo así. Vamos. Hemos hecho un ejército de 10 Ks. De mercenarios. Vamos a por ellos. Hay que atacarles con todo y... Arrasarles casi, o sea... Vamos a ir mandando ya. Vamos a dejarles aquí. Aquí... Se vamos a poner así. Tienen que... Es que tienen que correr ya. A ver. 19 de julio y ellos se irían... Ambos se van a la misma fecha. Qué cabrón. Y ahora, 24. Espera. Todos quietos en sus sitios. Un momento. Vamos... Vamos a correr a tope ahora. A ver. Tienen que ir aquí. Todos aquí. Y esto es lo mismo. Todos para acá. Vamos a ver. Uf. Lo que yo decía. Aquí es superioridad de tropas o... O muerte. Todos aquí. Venga. Y aún así, eh. Me parece increíble. O sea... Ganamos por mucho y aún así... Y aún así perdemos. Han acabado ahí una guerra. Y ahora mismo, ¿qué tal vamos? Así de... O han perdido un poco, creo, ¿no? A ver, espera. Cerrar. Ah, que hemos ganado ahora imperialismo. Eh... Pero han perdido tropas. A ver, Francia entra en guerra con... Eh... Perdona que lo pregunte, pero... Hay tres guerras, de las cuales se incluyen una con Bohemia, que está en guerra. Que estaba... Bueno... Está o estaba. Contra... No, no, sigue, sigue. Contra la orden teutónica. Una con Gran Bretaña. Y otra con los otomanos. A ver, dos guerras imperialistas. Una de Bohemia, Venecia. Los otomanos atacan a Nápoles. No sé por qué. Y Gran Bretaña, que es... Esa sí que me parece una guerra lógica, que es para reconquistar Sor Merced. Lo veo todo tan raro, es que... No sé, son... Son guerras raras. Aquí se libera Gascuña. Castilla tiene ahí para allá, que es España casi, y sube falta Granada, pero no la tiene por... Por Portugal, y no forma España, y... No sé, es todo ridículo, vamos. No sé, ya, es que lo he visto todo, ya lo he visto todo, ya no sé qué decir. Vale, pues vamos a reunir todo. Y vamos... Vamos a esperar ahí un poco. A ver, espera. Le han pillado entero. A ver, ahí están perdiendo. Vale, es que están perdiendo a saco ahora. Vale, eso lo quería yo. Pero también lo entiendo, o sea, ahora... Ahora qué va a pasar, nos van a atacar, no nos van a atacar, qué va a pasar con la guerra. O sea, es que pedazo de guerra que se han metido ahora los... Los franceses y todo. Es que no sé, la situación me parece muy ridícula. Permitidme pensar así, pero es que la verdad, o sea... Es que no sé, es decir, vosotros estáis viendo conmigo, yo creo, es que no me merezco a ganar. La verdad, o sea... La única guerra que hemos ganado así ha sido... O también por Chiripa hemos... O también por Chiripa hemos... Hemos... Todo lo que estoy teniendo. Y no me gusta eso. Pero bueno... El juego ya estáis viendo que está loquillo. Siempre, a mi gusto, siempre está un poco loco, pero... ¿Tanto? No sé. Los otomanos han acabado su guerra. Contra quienes están. Contra un montón. Han recuperado Grecia. Bueno, Grecia-Atenas. Ahora a Nápoles les ha desembarcado. O sea, los otomanos que están peor que nunca y declaran una guerra. Y encima a Castilla y a Nápoles y no sé quién más se habrá metido. Porque Nápoles creo que... Sí, está en guerra, bueno, aliado con Francia. No sé, es decir, se han metido... Es decir, es como... Buscan su suicidio. ¿De qué forma? Pues no lo sé. Vamos a explorarlo, ¿no? Pues algo así es. O al menos me siento así con... Con el tema... Con el tema de ellos, ¿no? A ver, ahora están en una... De esta mediana. Longitud de guerra... Le dan un 14. Y espérate, que todavía no hemos recuperado la capital. Cuando la recuperemos se les van 4,20. A ver... Vamos a sacar estos 6 barcos. Espera. Vamos a meterle... Vale, ahí va. Sin comandante. Ellos también sin comandante. Venga, a ver quién gana. Hemos perdido uno. Ellos han perdido uno. Y ahora... Bueno, dos han perdido. Y ahora... Vamos a por el tercero. Vale, pues nada. Ahí hemos ganado. Aquí somos... Qué sé yo, los... Los... Los que le pulimos. Pulimos a todos. Pues ya está. Hemos pulido a Nápoles con un ejército mercenario a saco. Y todo lo que quieras, vamos. ¿Qué quieres que venzamos a Venecia? O sea, 80k de tropas y vamos. 80k de indios y... Espérate, vamos. Que estamos que lo tiramos. Ahora Hungría declara guerra a Nápoles. Digo, bueno, a Nápoles. Hungría a Grecia. Es que Grecia es uní, ¿no? Me parece curioso. Bueno. El caso es... Hombre, que yo quiero ganar, ¿no? Es lo que a mí me gusta, ¿no? Quiero ganar, quiero... Quiero tener un montón de cosas, pero... No me parece justo, ¿eh? Es lo que me refiero, es... Y no lo hago a posta, os lo juro. O sea... Pero... No sé, no me parece justo estas victorias. No me siento a gusto conmigo mismo. No sé si me entendéis. Son... Demasiado fáciles en el sentido de que la IA se suicida sola. O sea, pero... No la IA de Francia, sino toda. Toda la IA. No hay ninguna que... No se... No se salve en plan de estamparse ahí contra... Qué sé yo, contra la farola o... O contra lo que sea. A ver, lo que quiero yo es todo esto. A ver, ya que... Vamos pensando qué vamos a pedir. Pues mira, me gustaría esto. Algo así. Y dinero para recuperarnos de los préstamos. 306 de... De administrativo, de los cuales la mayoría ya lo tenemos. Vale, 33. Las exigencias exceden. Normal. Estoy mirando qué pedir. No estoy mirando... No estoy mirando algo que... Oh, Dios mío. Que le va a gustar a los niños. No, no. Eso no. Pues... Nos va a pasar lo de la otra vez, ¿no? Vamos a bajar el mantenimiento de andar. 0-18. Ganamos. No, quiero... Quiero acabar la guerra y ya lo vemos. Vamos a enviar aquí los 5. Quiero... Acabar con toda la flota. Que podamos. Pero no me gusta. Es que no... Es que fijaos. Es un suicidio. Casi suyo. Los otomanos. Georgia, Delhi, sí. Bueno. O sea, los otomanos. Vale. Tenían un plan de ataque. Vale. Ahí ya lo entiendo. Luego, Bohemia. Bueno. En la situación que están, pues... Obviamente van a ganar, ¿no? De hecho, mira. Más 7. Han dicho, coño. Estamos en una guerra ayudando a Suecia. Pero nosotros no estamos en una guerra. Y tenemos aliados que encima nos van a ayudar. Porque sí, aquí está Rusia. Sí, lo sabía. Porque lo miré antes aliado con Rusia. Y dije, ya está. Han metido a Rusia a tomar por culo. Han dicho, ala. Esto la ganamos. Es lo que tiene, ¿no? Es súper ridículo, ¿no? Todo esto, pero... Es lo que hay. No. No hay más. A ver. Que me va algo lento. No sé por qué, pero... Me va algo lento. 33. Ah, bueno. A ver. Las exigencias exceden. Bueno. Vamos a sugerir demandas. Y aún así no lo aceptan porque... No lo sé. Va, que recuperamos... Que queremos recuperar todo, leñe. Todo es todo. Y esto también. Lo quiero para mi body. A ver, ahora mismo tenemos... Bueno, podemos ganar 5 puntos más. Tampoco quiero destruir a Canadá. Pero... Sí me quiero hacer con un buen trozo. Y ya que Francia se va a ir a la mierda, pues qué mejor, ¿no? Nada, no me gusta. Es que... Lo siento, chavales. Es... No me gusta la victoria esta. Es... No sé. Yo soy de... Vale que nos han jodido bastante. Vale que antes nos han jodido y todo. ¿Eh? Castilla-Perú. Vale, se ha creado Castilla-Perú. ¿En qué guerra? Joder. De Castilla-Perú, bueno. Por esa forma Castilla-Perú. Vale, ahora... Ahora están encima... Con el... Este bajo ya... Ya remátale. Ya le pides lo que sea casi... Y te va a decir... Va, vamos. Acepto encantado. Lo que sea para huir de cualquier guerra. Ya solo falta que desembarquemos y digamos... ¡Hala! Victoria. Eh... A todo esto... Es que no sé quién le están bloqueando, pero son amarillos o verdes. Amarillos. Pues no sé. ¿Bohemia? ¿Bohemia tiene barcos para bloquear a Francia? Pues como sea así, madre mía. Es igual de ridículo que yo tenga barcos ahora mismo y pueda defenderme en ese sentido. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Eh... No, no. Queremos ver tratados de paz ya. Dieciocho. A ver, queremos algo así. A ver, el dinero voy a retirarlo. Solo un poquito de dinero y listo. No quiero pedir mucho. Vale, aquí no hay mercenarios. Y en este tampoco. Vale. Eh... Además esperemos más dinero podemos pedir. A ver, quiero al menos llegar a completar todo, ¿no? Ese 5%. Quiero el cañón. Ya que por pedir... Pues pidamos, ¿no? Canadá ahora mismo se ha vuelto nuestro recinto casi. O sea, queremos... Queremos territorio y lo queremos ya, ¿no? Pues algo así. Vale. Podemos pedir un... La puntita sí, espera. Retira la oferta. La puntita. No nos van a dejar. Pero sería divertido, ¿eh? Sería divertido. Hombre, ya molaría, ¿no? Ir con los indios y decir... Venga, vamos a desembarcar con dos narices. Ahí va. Y desembarcarles y conquistarles enteros. Vale. Pues esto... Que fue lo que ya teníamos... Esto de momento. Quiero alargar un poco esta forma. O sea, tener esta parte de aquí. Esto... Esto... Y esto. Y no... Y estoy pensándome... Pillarme todo lo que era tierra hurón. Un poco en plan de recuerdo a nuestro antiguo vasallo. Esto un poco así para hacer un poco la forma. Porque vamos a colonizar este de aquí para hacer así algo ahí. Y ahí ya cerramos con broche dorado. 404. Pues vamos a esperar un poco. Venecia pa' blanca. Vamos a aceptársela. Pues ya está. Uno menos. Vale, 26%. A ver, ahora 26%. Uf, ahora no sé que nos aceptan más cosas. Ya estaba emocionada en plan de... Venga, a darle caña, ¿no? 423. Mira, vamos... Vamos... No vamos a pasarnos. Vamos a ser buena gente. Vamos a esto y listo. Que aún así me parecen muchos territorios, ¿eh? Tierra hurón. Que es ahora el boom. El boom del siglo. Vale, pues... Ahora mismo con todo esto vamos a devolver el préstamo. Vamos a desbandar lo que es los mercenarios. 8,53. Pues vamos a devolver el ejército para acá. Hemos recuperado tierras. Y ahora... ¿Cuánto nos va a costar hacer core? Pues un porrón. Pues mucho. Mucho nos va a costar. Bueno. No tanto, pero... Ay... Bueno. Pues... Hemos ganado una guerra. La cual no me siento muy orgulloso, pero es una guerra ganada. Y bueno, pues ahora toca sucumbir ante la ganancia. Pues... ¿De qué modo, no? Pues manteniendo nuestro territorio a salvo ya. Porque la verdad, la forma que tiene ya de por sí ya me gusta. Ya con lo que tenemos ya me siento a gusto. Si acaso pediría un poco más de territorio ahora a los portugueses, pero... Por el resto, vamos. ¿Está bien? Portugal no sé en qué guerra se puede meter así. Si acaso que le rompa con Castilla. Francia está tan mal que Gran Bretaña le desembarca. Yo creo que es un complot del juego. En plan... Vamos a hacer que Gran Bretaña sea la gran nación del siglo, no sé qué. Y algo de plan... Se han conseguido recuperar. Y encima ahora pueden con Francia y todo. Yo creo que es Conspiración Illuminati, casi. Vale, pues... Mortero ahí. Vale. ¿Cuántos soldados tenemos así? Porque es que creo que lo voy a partir por la mitad, casi. Y porque nos sobran un porrón. Ah, no. Bueno, no nos sobra tanto. A ver, ahora mismo tenemos mucho malestar. Sobre todo por Astiobélico. Y necesitamos... Relajar mucho. Vale, así un poco mejor. Y ahora... Vale, hay que... Hay que quitar nacionalismos. Y cuál es la mejor forma. Aumentando la autonomía. Así que vamos a... Ah, bueno, espera. Vale, aquí sí. Ahí no podemos. Aquí sí. Aquí también podemos. Aquí también. Aquí también. Menos dos. Aquí también podemos. Pues no sé. Vale. Vamos a ver cómo podemos apañarnos la hora. Vale, algo así. Vamos empezando con eso. Podemos crear nuevos estados. Con lo que hemos conquistado... ¿Qué estados no podemos crear? Este sí que va a caer. Este que tenemos... Encima mayoría y todo. Vamos, este cae seguro. A ver, vamos a darle a ir. 1,9. Convertirlo en estado. 1,9. Y encima este también lo tenemos. 1,50. Y este... Ah, no podemos más estados. Si no, vamos también cae seguro. Ahora mismo los franceses... ¿Me tocan la capital o el sentido de estados? No, vale, perfecto. Esto es lo que quería yo. Que la capital estuviera en cierto modo a salvo. Vale, hemos logrado un poco lo que queríamos. Vale, ahora... Con el ejército que tenemos lo voy a dejar así. Vamos a intentar ahora recuperarnos como buenamente podamos. A ver... Pero, ¿por qué no podemos crear más estados aquí? Si van a salir a final nacionalistas, vamos a tener que derrotarlos de alguna u otra manera. A ver si poco a poco va cayendo. Porque la extensión no es un problema realmente, ahora mismo. Legitimidad estamos bastante altos. Y ahora mismo es eso. Francia, Canadá, está en la mierda. Mejor no aceptamos las quejas porque si no, no lo vamos a pasar muy mal. Pues nos ha salido bien la guerra. Eso me ha gustado también. No la manera de ganarla, pero sí me ha gustado en la guerra. Así que podríamos seguir, antes de que acabara en el 1821, seguir acabando con la Francia y Canadá. Si es que le van a destruir a los franceses. Ha acabado la guerra de Bohemí, pero... ¿Cómo ha acabado? No lo sé, pero bueno. Los otomanos están a punto de convertirse en Turquía. No sé cómo se lo montan, pero vamos. Tres y bonda... Y bueno... Vale, vamos a... A ver... Matrimonio real, sí. Es que con todos los bonificadores que tenemos, vamos. Y encima hemos hecho como una unificación de tribus. Aunque algunas han pereciro... Ah, se me traba la lengua, perdón. Bueno, han... Ha sucumbido al poder occidental. Tierra de lo que esa es una base de... De los nativos americanos libre. Y que buscamos eso, las unificaciones de las tribus. Para poder luchar contra los occidentales. Además aceptamos la cultura cosmopolita. Que es que tiene paja, ¿no? Aceptar la cosmopolitan. Vamos a tener que subir el mantenimiento. Voy a... Bueno, no, el de la corrupción no. Este. Vamos a subirle. Porque va a haber un levantamiento rebelde. Pero dónde, no lo sé. Esa es la cosa. Vamos a reducir. A ver, espera. A ver si puedo... 0,3 años. Eh, autonomía. Aquí sí. Eh... En alguno más así que pueda. No. Ninguno más. Nos pueden venir, vamos. Pues aquí nos pueden venir. Que no entiendo por qué aquí sí. Aquí. Y por aquí. A ver. Si hago... 126. Bueno. Y ya están cayendo. Así que... Voy a bajar el mantenimiento. Vale. De hecho estoy por... Sí, vamos a ir enviando a territorios... Espera. En Tierra Auron, por ejemplo. Este es uno. Y... A ver en Tierra Auron cuánto baja con un ejército... Nada, no baja nada. Pero sí quiero dejarlos marcados al menos. Los que se pueden revelar. Que son estos de aquí, más o menos. A ver, cuánto... Cuánto cuesta hacer núcleos aquí. 62 en 3 de 3. Vale, pues vamos a hacerlos. Ahí vamos a darle. Y vamos a darle un poco de velocidad por si acaso. Los británicos también se están aprovechando. Aún así yo creo que harán reconquista y listo, ¿no? Ha acabado otra guerra ahí. La de los otomanos. Pero, ¿qué le han pedido? Pues... No sé, pero bueno. A ver, tregua. No le han liberado nada. Pero no sé qué más. O sí, le han liberado 3 y bonda. No lo sé, pero bueno. Sí, le han liberado 3 y bonda. Pero no sé qué. Ya así... Así no se ve más a la vista. A lo mejor la guerra era algo igualada. Pero al final ha sido eso realmente. No sabría contestaros, chavales. Pero... No sé, no me gusta... Cómo maneja la IA la... El tema de las tropas y demás. Vale. ¡Cataluña! Provenza, Berri, Cataluña. Cataluña independiente. ¡Lol! Y encima se llevan bien conmigo. Vamos a mejorar relaciones. Vamos a hacer... Bueno, una... Vamos a llevarnos bien con... Bueno, encima es reino. Es reino, es reino. Hostia, y Portugal... Portugal me han dicho que pase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, no. Nada, nada. Pero... Se habrán quedado pillados y dirán... No, no. Queremos volver a casa. Madre mía... Francia la han partido en dos. Pero qué narices la pasa a Francia. Es que Cataluña independiente me... Me gusta, no sé. Es como... No sé, es... Es guay, ¿no? Hay Cataluña independiente. Venga, ahí en... En la Cataluña no... Como dicen. Et, che, che. Ha salido una rebelión. Dos rebeliones. Dos por precio de uno. Oferta. La oferta... De Ipecor. Pues vamos a darles... Cañete del bueno. Vamos a darles... Vamos a darles vara. Para que no se escapen de nuevo. Vamos a darle ahí. Ahí. Y aquí, venga. Vamos a darle bukake del bueno. Ganamos por mayoría absoluta... En... En todos los referéndums. Referéndum para que no se independicen. Este para aquí... Y este para acá. ¡Ay, mierda! La he liado, yo creo. A ver... Ahí entró. Vale, no. No le he cagado. Vale, vale. Menos mal. Vale. Simplemente han salido, pero... Lo típico, ¿no? De... Bueno. Bajamos. ¡Hala! Y este... Ejército, a pesar... Vamos a consolidarlo. ¡Hala! Listo. Y ahí vamos a ir recuperándonos ya tranquilamente. Porque son dos préstamos bastante grandes. Y no... No mola. Vale. El caso es aquí. Pues vamos a esperarnos. Nos han salido... Encima... Ya... Algunos... Algunos de los consejeros ya son occidentales. O sea, fijaros. Este... Estos dos ya... Mira, Loins de Ornano y... Vale. Son... Nos han salido dos consejeros franceses. Imperio. Imperio Celestial nos ha salido. En Ming ahí... Vale. Y está los Wu ahí como... Los Wu. Bueno, el caso es que aquí ya... Otra vez... ¿En serio? Ya Castilla ha dicho... Apaga y vámonos, ¿no? Ya... Ah, no. Contra Saboya. Pero sabiendo... Madre mía... Cataluña... Cataluña... Es un estat propio... Independen... Jejeje... Nah, es broma, es broma. Pero... Madre mía... Están... Dándoles... Mucha caña a Francia. Bueno, pues Francia ha sido... Destruido casi... Cuando podamos... Vamos a ir otra vez a por Canadá. Lo siento mucho por ellos, pero... Es que ya... Me lo están poniendo difícil para no ir a por ellos. No puedo... No puedo no ir a por ellos y me están... Me están poniendo así las cosas, o sea... Encima... Y encima... Me va a una velocidad tremenda ahora. Aquí la cosa es que no se van a hacer independientes así por así. Es que me está pareciendo todo muy exagerado. Vamos a invertir soldados mejor. Ahora mismo como están las cosas no está para tirar el dinero. Vamos a ver qué estados creamos. A mi gusto crearía el estado aquí. Que está muy cerca de la capital y eso es bueno. Ah bueno, el que está cerca de verdad es este. Y no sé. Vale, o sea que el que está cerca aquí es el que hace aquí. Tocadarte las narices. Y lo peor es ahí los portugueses. A ver, ¿cómo se ha quedado Francia? Pues no lo sé, pero sigue igual de jodida. Tiene un montón de treguas. Ah, le habrán pedido que pague un dinero y listo. No le habrán pedido mucho. O que rompa alianzas. También posible. Ha roto alianza con Nápoles. Puede ser. Listo. Ala. Tenemos ahí ya un estado hecho. Y este... 40. Y este, ¿cuánto? Vale, ahí hay 52. Vamos a meterles caña. A ver... Aquí y aquí. Vale, ahí ya... Estamos perdiendo lo de demasiada extensión. Ya se están recuperando. El tema del préstamo... Pues lo veo muy bien para recuperarse ahora mismo. Ahí, pero me gustaría hacerlo recto ahí. En plan esta, así en fin. A ver, pues... Tendríamos que ir a por Florida. Pero no sé cómo hacerlo ahora mismo. O podríamos hacer un puerto. Hacemos aquí un puerto y listo. Atacamos y... Y a ver qué pasa, ¿no? Provenza, Arsaldia y Austria. Hombre, les desembarcamos con todo y a tomar por culo, ¿no? A ver, es que no podemos alianza ni nada. Me da rabia eso. Porque es por muy poco. Y sobre todo por el tema de la distancia. Si no, vamos. Como no quiero avanzar tampoco... Así... Vamos a intentar... Terminar el grupo de ideas. Es cierto que se me olvidaba ya de todo esto. Digo, coño, los barcos. Vale. Ahí pagamos la deuda. Ahora ganamos mucho dinero. Prefiero a mi estativa. Ahora mismo, como están las cosas, administrativo. Sé que es un montón de pasta. Pero ahora mismo, administrativo. Sobre todo por el tema de aún hacer los núcleos aquí. Vamos a hacer sobre todo ahora... Bueno, en los que de verdad necesitan aquí. Ahí. Y no sé qué más. Vale, aquí de hecho ya es que no sé qué más guerras así salvo. Ahora contra Canadá, pues realmente esto se me hace muy complicado verlo. Como que se vayan a independizar o algo. Tendría que surgir aquí una alianza entre estados y no lo veo. Si se aliaran y demás, pues seguramente les ayudaría. Ahora como están las cosas y me gustaría eso. La independencia de ellos y para irles pudiendo atacar, pero... Así no lo veo. Portugal me pide pasar, pero ¿a dónde? Si es que me da igual. O sea... Si es que realmente es para darle por culo a Saboya. Que es de Castilla, conquista de algo, ¿no? Seguro. Guerra imperialista. Ya está. Es que la gente es en plan... Guerra imperialista, pa' qué. La tregua terminó. Tal... Vale, contra Francia terminó la esta. Como Francia... Luneburg. Que son... No son muy buenos, que digamos así. Y... Unenburg y... Y encima Saboya, que está en la mierda. No sé, es que no sé qué pensar. Francia, fuerzas armadas... Armadas. Vamos a ver, Francia. Quiero mirar la flota que tienes. Pero simplemente por ver si en un futuro te declaro la guerra. No, por otra cosa. Y bueno, de ejército sí que sé que estará on fire. Dirá, hostia, es el primo de Zumo Sol en miniatura, sí. Vale, 42K. Vamos, y además... Como están las cosas, no superan por bastante. Caballero de enjambre, dragón norteamericano, esplanadores con rifles. Esto no cambia. Todo lo que pueda ser estado, lo voy a convertir en... Listo. Todo lo que hemos podido es estado. Y espérate, que aún podemos más. Por otro estado. Todo lo que tengamos, estado. Está propio. Ah, y Groenlandia. Ala. Todos los estados que tenemos. Y ahora vamos a hacer una... 20K. Jolín, ganamos bastante. Pero eso no quita que... Que tengamos que meter caña a esto. Arrazales globales. Bueno. Vamos a hacer esto. A todo esto. ¿Cómo vamos en el tema de... Ahí ya hemos pasado a ser tercera fuerza. Aquí, primera fuerza por mucho. Y hay que hacer... La... Mega flota. A todo esto. ¿Cuándo se exploraba la siguiente? Hombre, podemos esperarnos. Voy a esperar. Vamos a hacer esas dos tecnologías. Y hacemos la flota. A ver, me gustaría hacer... La capital comercial aquí, más o menos. Espera, en el más importante. Poder de comercio local. Más 10. Más 10. Pues vamos a hacer... Manhattan. Ahora, en teoría, deberíamos ganar más, ¿no? En plan, por no necesitar ahí un comerciante. A ver, el reo del Mississippi y tal. El de Echeo, este. Nada, seguro que le ha cagado, pero da igual. Seguimos ganando bastante dinero. Bueno, ahí ha mejorado ya la cosa. A ver, transferimos a Golfo de San Lorenzo. No, eh... Vamos a retirarle y vamos a mandarlo aquí. Transferir por el comercial. Ahí. Administración incompetente. Ahí. Hemos cambiado un poco las tornas Antes iba hacia los franceses Ahora va hacia los ingleses Nosotros deberíamos ganar más Ahora mismo, ahora que lo pienso Bueno, reunamos pasta Y a ver que hacemos antes del 1821 Voy a meterle Voy a meterle uno de dos Pero por el hecho de De ganar ahora mismo más puntos O sea, que mal tiene que estar Francia Que nos declara rivales a nosotros Amenazan nuestro comercio Eso no es bueno Ah, vale, no ganamos tanto por el tema de los consejeros Vale, vale Eso ha sido cosa mía Un momento chavales Voy a mirar cuánto tiempo llevamos Y con la misma lo reanudo Un momento, vale Ok chavales Llevamos 52 minutos Voy a dejarlo así un poco Pero para seguir explicando un poco La cosa es que queremos Ahora mismo igualarnos un poco A los occidentales En ese sentido De igualarnos en el tema de Bueno, pues todo En todo directamente Se podría decir Vale, aquí ya Haciendo núcleo y demás Pues Vamos a ir viendo El tema aquí también es que Vamos a hacer este Reducir la inflación Vale Ahora perdemos 267 Pero el caso es que Generamos ahora también Mayores puntos y demás Que en parte los necesitamos Aunque bueno Voy a Voy a desechar este Aunque A ver, vamos a ver Ah, no, no Cancelar ¿Ahora ganamos? No sé Mantenimiento de consejeros Recaudación Producción Comercio Vasallos Vale Sí, ganamos No entiendo por qué Pero ganamos Vale Ahí ya podemos Pasar al siguiente De militar Pero vamos a esperarnos Tenemos Hasta 999 puntos O bueno Podemos seguir con el tema De 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 las ideas Nos han vuelto a salir Los nacionalistas Es que ¿Qué quieren que le haga? ¿Le fusilo o qué? Es que son mala gente A ver Bueno Ahí Solo le falta Arsic Arsic no sé qué Que está aquí Que tiene Que tiene Mucho nacionalismo Pues Habrá que quitarse Un montón de ellos ¿No? A ver Vamos a quitarnos Los Los de pocos puntos Jolín Los de Bohemia Se le están muriendo A saco Pues Al final A ver si Hago esto Un momento Y me voy Despidiendo del vídeo Vale Es para Quitarnos Una buena parte Ahí Que no sea Tanto Vale Voy a dejarles Pasar A todos Ya que Vale Voy a pararlo aquí Ahora mismo En guerra ¿Contra quién? Va Pobrecillo Me da pena Eso Encima Serán Protestantes De los pocos Que se han vuelto Se han hecho Protestantes Así Por Porque si Me ha gustado Eso Y encima Ah Se ha liberado Kiowa Creo No se Me da pena Pero bueno El caso En el próximo episodio Vamos a intentar Por todos los medios Pasar Al Tej 24 Bueno Ir más Al Tej 25 Superarnos En tropa Saboya En guerra Con Gascu A ver Ah Provenza Provenza Ataca a Saboya Vale Y Suecia Encima Recuperándose Ahora como puede De la orden Libona Y no se Así que más El tema Está en que Bueno Pues Tenemos que conquistar Todo lo posible A ver si Al menos Acabar con Una batalla Épica O algo Estos episodios Ya que Ha sido Casi todo Ha sido Sobrevivir Ha sido Aguantar Todo lo posible Y Que Viniera Lo que viniera En fin Chavales Espero que os Esté gustando La serie Y ya Nos veremos En el próximo episodio Y a ver Que pasará Bueno Pues nada Todo dicho Y hasta la próxima Adiós